Una gorra me tiene que poner puesto, un casco, un casco. Pasaba adentro. Tienen el relevo generacional ya, afortunadamente, muy, muy hecho. Han conseguido el primer premio, como digo, en el concurso de agrupaciones. Este es mi graje. Vigue Vega, Fernández en este casco. ¡Venido de Vizoldi! ¡Fuerte aplauso, hombre! ¡Venido de Vizoldi! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Mejor abre la puerta o a la traducción. Mejor de tus amigas diciendo que no ven. Que esto sea duratero, que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tuviste mi mejor versión. Tu hiciste lo que nadie quería. Serispo para mis poesías. Secreto que tú solo sabes. Chico con un par de maldades. Pero sincero. Lo verdadero, baby. Secreto que tú solo sabes. Momentos que siento reales. Solo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero. Tú me ves como nadie más, baby. Me diste alas para que vuele. Pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, baby. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Se volví ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volví ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré. A volverlo a ver. Sí. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Pero no tengo al panel de nuevo y te lo digo yo! ¡Sorgi! ¿A qué soy el fenómeno? ¡Que empiece el espectáculo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias!